No me corresponde a mí ni investigar ni opinar. El mensaje del presidente Funes fue contundente. Dice que no se puede estar sacando conclusiones sobre su decisión de develar información que vincula al expresidente Flores con actos de corrupción durante años pasados. Quiero aclararle al fiscal general de la República, al partido Arena y a la población en general que me escucha, que yo no estoy interesado en conocer las investigaciones que está realizando la fiscalía a partir de ese reporte y tampoco estoy interesado en entorpecer esas investigaciones. El que yo haya revelado o hecho público algunos detalles de ese reporte, con eso no estoy entorpeciendo las investigaciones. El caso ha llegado a tal grado que se trata de desviar la atención, dirigiendo el sentido hacia cómo el presidente obtuvo el reporte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, donde se vincula a Francisco Flores con movimientos bancarios irregulares que alcanzan los 10 millones de dólares. Es más, el fiscal general dijo recientemente que investigaría incluso al organismo de inteligencia, punto que no tiene ningún sentido a juicio del presidente. El organismo de inteligencia del Estado es organizado y es dirigido por el presidente de la República a través de un director que él nombra. Por lo tanto, es de esperar que el presidente tenga información de inteligencia que no la tiene el presidente de la Asamblea Legislativa, que no la tiene el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que no la tiene el presidente de la Corte de Cuentas de la República y que no la tiene el fiscal. Y también va más allá al señalar la importancia de esta investigación, que podría dejar al descubierto muchas situaciones en las que la derecha política del país estaría involucrada. Es la dirigencia de Harenda la que está detrás de todo esto. ¿Por qué razón? Porque el caso Selenel y el caso Francisco Flores, reporte de operaciones sospechosas, puede poner al descubierto el modo como los sectores de poder económico han utilizado los partidos y el aparato de Estado para acumular privilegios. También envió un mensaje al diputado tricolor Mario Valiente, quien en los últimos días ha arreciado su negra campaña contra el gobierno central. Viene en forma inescrupulosa el diputado Mario Valiente y dice, de esta manera lo que está haciendo el Tribunal de Ética Gubernamental es permitiendo que el presidente Funes se lleve sus millones a Brasil. ¿Y que no sirve para nada? El señor diputado Mario Valiente está abusando, está abusando de la inmunidad parlamentaria que tiene y está convirtiendo la inmunidad parlamentaria en impunidad parlamentaria. Pero en medio de esta situación las preguntas que aún quedan pendientes son, ¿qué pasó con esa millonaria cantidad de dólares? ¿Cuándo aparecerá el expresidente Flores para hablar al respecto? ¿Y cuándo llegará hasta la Fiscalía para declarar?